Muy buenas a todos chavales de que estamos de vuelta en MyCry Y hoy venimos con algo bastante bueno Que se llama sensor de presencia, sensor de movimiento Como estos todos lo quieren llamar Incluso también lo podríamos considerar como una entrada secreta O muchas otras cosas más Porque la verdad es que mola y tiene mucha utilidad Así que nada, vamos a hacer el ejemplo, ¿vale? Que es este Y entro, ¿vale? Como puedes ver la puerta no tiene botón alrededor Y acabo de entrar de manera épica Ya a la tercera me imagino que ya capta que es lo que es O yo creo que ya sabe que es Y pues nada, vamos a explicarlo como he hecho esto, ¿vale? Por ejemplo alguien nos está siguiendo Y nosotros corremos hacia acá Aguas y podemos entrar, ¿vale? Pues tenemos la llave secreta Secreta, secreta Y pues también le voy a dar unas ideas que también molaría Bueno, vamos a explicarle, ¿vale? Vamos a explicarle aquí Como puedes ver aquí hay una vagoneta y dos real Rail, rail, rail o no sé cómo se llama esa... A ver, ¿cómo es que se llama el rail? Y pues hay un rail de detector y uno normal Aquí una vagoneta, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el truco? Pues cuando nosotros nos ponemos de esta manera, ¿vale? Voy a poner bloques de transparente Para que vosotros lo puedan ver Por ejemplo, aquí... Vamos a quitar la vagoneta Y vamos a poner bloques de transparente Para que vosotros vean Cómo es, ¿vale? Ya está, ya está A ver, vamos a buscar la vagoneta ahora Y la vamos a colocar Ahora preste mucha atención Como puedes ver aquí Vale Cuando uno se pone aquí Lo que hace es que arrima la vagoneta Se crea como una clase de buque Como si estuviéramos tocando la vagoneta O no sé Como si... Bueno, en sí no la estamos tocando Pero la vagoneta Como que detecta que nosotros estamos Y por la cual hace que nosotros arrimemos la vagoneta Y se ponga en este rail Rail detector Que lo que hace es activar una redstone abajo Que esa misma redstone lo que hace Es llevar hacia la puerta, ¿vale? Como puedes ver Aquí la lleva hacia la puerta Y pues eso es todo La verdad que es muy fácil Y pues vamos a aplicarlo De manera... Para que me entiendan mejor, ¿vale? Como puedes ver aquí Bueno, voy a hacer un ejemplo Ahí ves Arrimo la vagoneta Y hace que se active lo que es el redstone Y se activa lo que es la puerta ¿Qué podríamos hacer además de una entrada secreta? Pues también podríamos colocar con un carter Por ejemplo Una entrada... No sé Una entrada buena Como por ejemplo Pisa la lana roja Para... Para... Ya va Para... Entrar Mmm... Vale A ver Vamos a poner Vamos a borrar aquí Y lo ponemos para entrar Chiquiti Y ahora buscamos una lana roja Es un ejemplo, ¿vale? Y la colocamos aquí ¿Vale? Y nosotros tenemos que pisar la lana roja Para nosotros poder entrar La pisamos Y ya está Ese es uno de los ejemplos, ¿vale? Que mola No sé Me llamó la curiosidad ponerlo así Porque no sé Me mola Me mola A ver Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Y pues nada, chaval Es muy fácil de crear, ¿vale? Nada más lo que tienes que hacer Es crear tu casa Y dejarle una esquina Por ejemplo, aquí, ¿vale? Vamos a crear una esquina así De dos Y vamos a quitarle esta parte, ¿vale? A ver Vamos a dejarle esta parte Y aquí Tiene que... Tiene que ser esta esquina Entonces vamos a crear una columna aquí Aquí y aquí Y justo acá es donde irá el sistema Por ejemplo Aquí hay que colocar un rail ¿Vale? Vamos a buscar un rail Y un rail de detector Bueno, ya lo tenemos Vamos a colocarlo aquí Un bloque aquí Y un rail aquí de detector Entonces, ¿cómo hacemos para que este se eleve un poquito más? Pues lo que vamos a hacer es esto Vamos a quitar esta lana de aquí Y vamos a poner otro rail aquí Y podemos quitar este Este bloque Si lo quitamos Se quitaría esto Entonces, nada más para que se quede esa... Esa clase así como en... En lateral O en diagonal Y pues lo dejamos así, ¿vale? Pues ya está Ahí está Luego Lo que tenemos que hacer Es poner una vagoneta ¿Vale? Y ya está A veces se glitchea Y se ve la punta Mira, ¿ves? Como puedes ver ahí se ve la punta Entonces lo tenemos que volver a intentar Hasta que no se vea la punta ¿Ve? Ya no se ve Ahora lo que tenemos que hacer Es justo debajo de este rail Que está aquí Le ponemos una gota de redstone ¿Vale? Vamos a ponerle una gota de redstone Aquí está Y... Sí, listo Ahí Ahora lo que tenemos Vete Vale Vete Joder Joder Me has cagado Me has cagado Vete Ah, me cago A ver, a ver, a ver Vamos a poner otro rail Aquí Y ya está, ¿vale? Ahora vamos a hacer el sistema Desde aquí Para que vosotros me vean Y ahora lo que tienen que hacer Es donde está el rail El... ¿Cómo es que el... A ver, ¿cómo es que el... Redstone? Madre mía Y hay que pegarlo junto con la puerta ¿Vale? Hacia acá ¿Vale? Ya está Ya está Ahora luego Lo que tenemos que hacer es tapar Por supuesto Como vosotros quieran Y... Ya está Vale, tapamos aquí Tapamos Tapamos aquí Y aquí Y listo Ahora con nosotros nos pongamos Se abre Como puedes ver Bueno, aquí se ve la punta Vamos a intentarlo de nuevo A ver... Lo ponemos Hasta que no se ve la punta Vale, aquí se falta un bloque Quitamos este Lo ponemos Y no se ve Ahora le damos Y se abre Le damos y se abre Vale, chavales Eso ha sido todo La verdad es que es muy fácil Espero que te haya gustado Que te haya encantado La verdad es que Está sumamente épico A mí me ha molado Tío, porque Se pueden crear un montonazo De cosas como esto No sé Una llave invisible No sé Bueno, chavales Suscríbete Dale like Comenta Que es muy importante para mí Y pues venga Ahora sí Hasta luego